hola bienvenidos al canal de bordados y manualidades hoy vamos a aprender cómo bordar a mano este hermoso punto cruz o punto de trigo les recuerdo suscribirse a mi canal dar clic a la campanita para cada vez que yo suba un tutorial les llegue una notificación también si les gustó este vídeo por favor regálame un me gusta y también regálame un comentario comenzamos y y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias.